Caeso, arrancamos un nuevo curso de Asta Economía con los indicadores económicos más relevantes de la semana. ¡Vamos con ello! La economía vasca cerró 2023 en la zona de crecimiento suave con un valor de 83,1 en diciembre. Se consolida así en un contexto de incertidumbre. La industria permanece en situación de contracción mientras que el empleo muestra un notable dinamismo. Dos caras de la misma moneda. La producción industrial vasca disminuyó en noviembre un 0,1% en tasa interanual, ahí lo ven, en este gráfico. Dicha evolución vino motivada principalmente por el descenso registrado en la energía. Y por último, el cierre del año a efectos de IPC fue, digamos, balsámico al situarse tres décimas por debajo del mes anterior gracias a los precios de los alimentos. Y no tanto porque bajaron, sino porque moderaron la subida. Casi nada. Aprovechamos. ¡Un teberrión!